a ver si queda bien pero qué absurdo que no tenga opciones ni de brillo ni contraste ni de audio es mucho tiempo para jugar luego en la regañaron es absurdo vi algo en la cama me voy a tapar acá pequeña helen o como como te llamabas el juego se me fue me acordé de júbilo de los x-men por eso andaba con con todo lo de que iba a ser katie acuérdense la chica que que atraviesa a qué paredes sé que estás cansada yo di pero yo di sí como yo di foster o qué no tiene botones puro 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 stick qué carajos es esto pues ese programa parece no pensé que la tortuga ninja pero los finales de los ochentas o principios de los noventa pero no a mí después de todo si hay se mantienen resuelto y se quita ok es un show total y completamente inventado a parecer si se tomaban hasta ese detalle de hacer esto para el juego en serio guau tiene una buena calidad para hacer algo simplemente un pequeño detalle en el cállate maldita sea estoy apreciando el anime que pusieron aquí los de cuantitrim tengo entendido que ese estudio fue el que hizo mi única razón para conseguir un playstation 3 es el juego bueno hay varios juegos pero al principio era heavy rain y luego las us y luego la ira de la bruja blanca la del estudio gible y luego este ya los tengo todos muajajaja hay los de un charter pero eso me falta conseguirlos pero si vamos viendo qué más puedo hacer sin hacerte caso tengo que mover el control en serio por eso dejé de jugar el wii porque me cansaba de tanto estar ajetreando las cosas muy bien vamos a ir a donde maldición a ver a este vale que haya dulces muy bien muy bien que bueno que nos espera muy bien que bueno que nos espera no voy a abrir esa puerta voy a venir para acá primero como habrán reconstruido es el en cuando era niña si se parece habrán tomado fotos de ella o sea habrán pedido prestadas fotos de ella cuando era niña para hacer una digamos una recreación de su pequeño rostro y cuerpecillo de esa época de esa edad que tenía quién sabe lo que me está gustando es que los subtítulos si están a lo que dicen exactamente están los subtítulos yo le pongo subtítulos porque tengo un amigo que es sordo y pues para que se emocione no me oye no me entiendo se divierte más yo creo que ustedes pero por lo menos le entiendo la historia y luego me gusta y luego me gusta que los subtítulos traigan el diálogo de de los extras o de las otras personas tanto el ambiental a veces hay unos juegos que lo traen y hay otros que pues hay de los pnj de los personajes no jugables rápido maldita sea usa tus poderes telekinéticos y golpearlo contra la pared pero bueno de las empezó igual este los subtítulos muy muy de acuerdo a lo que iban diciendo pero después empezaron a tener discrepancias y ya nunca se se cambió eso te estoy esperando te estoy esperando hey jody cómo ha estado tu día muy bien wow qué tal con el wildafo bien joven y eso ok ok en diagonal o sea hacia donde apunte tengo que mover este cuando está en los círculos ya entendí me hubieras dicho que era una tiara para que se emocionara parece pareces toda una princesa no temas todo va a estar bien estaré al lado si me necesita así ahora que tengo que saber qué figuras hay del otro lado bien empecemos Kathleen está a tu lado y tiene las mismas cartas que tú ahora haremos que elija una y veremos si puedes adivinar cuál eligió puedes hacerlo si le voy a poner que sea voy a hacer en este momento que judy coopere ahí vamos la primera muy bien wow qué carajos es wow 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 qué carajos es esto salir de mi cuerpo qué carajos es ok estoy conectado ahí esa cosa está ok me voy demasiado lejos ve a la otra sala y muéstrame la carta ok su amigo imaginario es hayden oh y tiene rayos x qué carajos bueno no son rayos x pero un momento aumento en la sonda cerebral esteta a 4.5 hertz la temperatura ambiente bajó 10 grados lo sientes bajo la temperatura está aquí ya está aquí hayden te voy a hacer lo mismo el wildaf es inmune o qué onda con el wilhelm ¿puedes ver la carta joddy? ¿puedes ver la carta joddy? ¡ayden no! ¿qué fue eso? jajaja parece que aiden no está de buen humor hoy juega con nosotros sigamos el experimento ya lo fijé ahora ¿qué carajos? lo poseí en serio hacia adentro es interacción exterior y hacia afuera me metí dentro del cuerpo ¿qué carajos? jajaja no lo voy a dejar en paz ¿estás bien? jajaja wow 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 ¿esto qué es? hay coleccionables también no me gustan los coleccionables me aburre buscar coleccionables ok 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 ya voy ya voy joddy ya voy puedo molestarla a ella antes de que oh ya 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 es la estrella ¿cómo? ¿cómo? giro de 180